Todo lo que viene yo lo pido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se detiene Y desaparece Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Solo tú Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Ninguno como tú Todo lo que dice un solo beso Hace que se rinda el universo ¿Cómo hacen los dioses? Al caer la noche ¿Para qué correr si no hay apura? Si es que cada vez que estamos juntas El tiempo se detiene El tiempo se detiene Y desaparece Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Solo tú Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Ninguno como tú No No Yo quiero estar donde tú Todo lo demás Yo quiero estar donde tú